Se da la partida de la quinta del programa Mil Metros. Busca la punta por el medio, enigmático. Por la baranda lo hace Infanta. A su costado Kikidi, muy abierto, marcha Madrigal. En el grupo FIMEL, luego lo hace Ticinesa. Más atrás, marcha Nakatomi, Mister Humberto y último Temístocles. Último 700, la Infanta por dentro, enigmático por el medio. Pelea en la punta. En el tercer puesto FIMEL, en el cuarto lugar ha quedado Madrigal. En el quinto puesto, muy cerca Ticinesa. En el grupo Nakatomi y también lo hace Kikidi. 350 para el disco. Por el lado de afuera, Madrigal va entrando a dominar. FIMEL quedó a la cabeza y Nakatomi tercero. En el cuarto lugar Ticinesa. Faltando exactamente 200 para la meta. Madrigal, Nakatomi, pelea en la punta cerca a FIMEL. Últimos 80, sigue bajando Nakatomi. Madrigal lo hace por fuera y por dentro Kikidi. Por el centro de la pista, Kikidi, Nakatomi en línea. Encima Madrigal, luego FIMEL. Más atrás Ticinesa, Temisto, Clemisten Humberto. Llegada de fotografía en la quinta carrera del programa. Entre los números 2, Kikidi con la monta de Estefany Hernández. Y el número 3, Nakatomi con la monta de Víctor Fernández. Llegada de fotografía. Gracias. Gracias. Gracias.